Y como todos, o casi todos, los lunes, en este programa te contamos aquellas historias que no vas a escuchar en ningún otro programa. Solamente en este viaje al centro de la tarde vas a encontrarte con estas historias de la mano o en la voz de Coqui de Bernardi. Hace unas semanas, y como a mí me gusta enlazar todo lo que hace toda la gente que trabaja en este programa, me gusta también linkear y pervincular las cosas que se hacen. Se genera como un código. Se genera como un código, claro, como un código QR. Claro. Bainé hablaba de Chip and Dales, de una religión, y yo me acordé en un momento, Juan, con los Chip and Dales que tenía Tinelli, los había traído a Estados Unidos, que eran estos strippers, y me fui hasta la biblioteca de la Universidad Católica a buscar algunas cosas que yo recordaba, creía que sabía, y cuando llegué no estaban. No, no, no tenían la... ¿No lo tenían ahí? No, volví nuevamente a la... acá. ¿A la hemeroteca acá? A la hemeroteca de acá, de la biblioteca. La vieja y confiable hemeroteca. Googleé algunas cosas y me apareció algo que yo quería saber. Sí, sí, le afanaron a Kevin hablando de la hemeroteca. Le robaron el celular a Kevin, nuestro compañero Rosario por Conocer. Hay que tener cuidado con eso, no hay que sacar el celular en la calle. Es terrible, tener que decir eso, sí. Es terrible. Pero bueno, cuando voy, me encuentro con que sí, con que estaba lo que yo sabía. Ah, vos tenías un dato. Tenía un... Querías corroborar. Tenía un nombre. Ah, un nombre. ¿Qué nombre? Guelberto. Ah, qué buen nombre. ¿Con W o con G? Con G, Guelberto, con G, como Venecia. Guelberto. Claro, con G. Guelberto. Mi tío se llama Guelberto también. Me suena como un personaje de la serie de tu corazón. ¿Guelberto? Sí. Puede ser. Ah, puede ser, sí. Es un nombre muy común, Guelberto. Sí, muy común, es muy común. En una época fue muy común. Sí, muy común. La mayoría de la gente se llamaba Guelberto. Ah, sí. Mucha. Entre el 50 y el 60, lo que nací en el 55 y el 65, la mayoría se llaman Guelberto. Habría que ver la estadística esa que el padrón, el, ¿cómo es? No, claro. El reina Pérez, el registro. Chico, hagan ustedes la investigación. No me estoy para hacer todo, boludo. A Paine le gusta eso. Bueno, tenías ese nombre. Y me voy al, digo, ¿cómo lo linkeo con septiembre? El 16 de septiembre del 56, de 1956, nace, perdón, nace un montón de gente, pero nace Guelberto Dañini. Y ustedes se preguntarán, ¿quién fue Guelberto Dañini? ¿Quién fue? La verdad que no sé quién es. Guelberto Dañini fue considerado el primer stripper que tuvo la ciudad de Rosario. Ah, es como la Rita la salvaje, pero versión de un mail. Exacto, exacto. No, no, no lo podrías haber definido mejor. Siempre se conoce la historia a veces de un solo lado, o no sé, o la más conocida a veces. La más famosa, la más famosa, esta no se conoce prácticamente, no hay barrios que lleven tampoco bares, libros que se llaman Guelbertos, canciones de grupo, claro, no hay cosas así que se llaman Dañini o Guelberto. ¿De qué año hablamos? Del primer stripper. ¿Pero 16 de septiembre del? No, 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 pero eso es 56 nació. Claro. No, 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 no tengo idea. Y bueno, 20 años después, 70. Pero Rita es más vieja, sí, 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 Rita es mucho más vieja. Pero bueno, es considerado por los historiadores y por la prensa más especializada, digamos, qué sé yo, prensa de historiadores, de la ciudad, como el primer stripper que tuvo la ciudad de Rosario. Guelberto era cartero del correo argentino. Mirá, ajá, de día. Mirá. Va a chequear. Guelberto sale a repartir el 28 de agosto de 1980 y sale a las 9 de la noche a repartir cartas. Ah, no, no era eso. Porque debido a que dormía durante el día porque consideraba que la gente estaba más en sus hogares, lo cual tiene razón, ¿no? La gente de día no está tanto en los hogares como a la noche. Totalmente. Sin que lo sepa el correo argentino, sus cosas, salía a repartir de noche cartas. Mirá. Era su manera, ¿no? Ahí se me está yendo. No, no, no. Viste que ahora pasa mucho con el correo argentino que siempre te dicen que pasaron, pasaron y vos nunca estabas. No, o te ponen, o te ponen, o te ponen, o te ponen, o te ponen tiempo de llegada del repartidor de 9 de la mañana a 9 de la noche. Pero me esclavizaba, boludo. Me matás a esa noche. A esa hora del día. Bueno, Gualberto salía a las 9 de la noche a repartir. Llegas a repartir su última carta ahí en Malvinas, Argentina, al 2100. Era su última entrega ya. Una casita de dos pisos. Y cuando llega, Gualberto se encuentra con una reunión de Tupperware, que en esa época era muy furor. Sí, te imagino. Absolutamente furor. Se encuentra con muchas mujeres en un completo estado de ebriedad. No. Terminan así. Se picó. Se pican esas fiestas, viste. Vos haces una reunión y que traes un ponche, un coñac. Sí, un ponche, un coñac, algo, un licor de huevo, licor de café del coñac. Un anillo chermano. Un anillo chermano. Algo que le gusta mucho a las señoras que venden Tupperware. De esa época, digo, también, no le voy a poner que se toman ahora un aperol, digo, no, en esa época no había aperol. O sea, me encanta, hiciste muy bien esta investigación, llegaste a saber qué bebían. Lo hacen pasar, claro, no, 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 en esto porque hablé con... Hablaste con Gualberto. No, no, hablé con las familiares de las chicas que estaban en ese momento, en ese lugar. Lo hacen pasar a la cocina, picar algo. Ah, lo invitan. Sí, pasaba porque tenía que entrar en una carta. Sí, pero es certificada, viste que la certificada la tenía que firmar, no era tan fácil. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, claro. Por ahí no estaba bien, pero era fachero, Gualberto. Gualberto... Él tocó el timbre y dijeron, ah, mirá el cartero. Capaz que para los cánones de esa época. Ponele más cerca... ¿Uno hablando Rivas Taxista? No, más cerca de Freddy Mercury que de Luis Miguel. ¡Epa! Te pongo dos heteronormativos, más o menos, como para que se pueda diferenciar. Como un bigotito. Bigote grueso. Bigote grueso. Grueso, grueso su oficial. ¿Tes blanca y pelo negro o te es morena? Blanca. Blanco. Te es blanca, más tirando a trieño. Sí, trieño. Ah, no, bien. Buena pinta. Pelo rulos. ¿Alto? Sí, un metro sesenta y nueve. Eso no es alto. Bueno, era lo que yo te digo que medía, que sé yo lo que averigüé. Pero eso no es alto. Un metro setenta, mío yo. Eso es alta para... ¿Vos cuánto pensás que mide la media de la gente? No sé, pero un metro sesenta y nueve no es alto. Pero no son todos los hombres un hombre alto. No, no, yo te pregunté si era alto. Ella te preguntó si era alto. Y bueno, un metro ochenta es alto, pero si me dio un metro cincuenta... Bueno, sesenta y nueve, setenta, digo, un metro cincuenta es bajo para mí. ¿Qué estás diciendo? Para mí un metro cincuenta es bajo. Un metro cincuenta es Maru. Maru Pesotto. La pusiste bajo, yo no lo quería que incluiera en la misma en la gente. Pero Maru Pesotto estaba en la reunión. No, no hay que ver, ¿no? 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 No sé, Alberto tenía un metro setenta, un metro setenta, un metro setenta, con un poco, con tacos, me dio un metro setenta y cinco. Usaba una plataforma, está bien. Se usaba el zapato con taco de nombre. Sí, sí. Lo llevan a la cocina y ahí estaba Marta Justo, Josi, que es una de las amigas de Carla, una de las dueñas de la casa, estaba preparando las ensaladas para picar algo con lo que estaban comiendo, sin querer, agitando el coso de aceite. Ah, no me da la boca de la boca, como una porno. Lo mancha. No. Y le dice, sacate la ropa de cartero y dejate la gorra nomás, hijo de puta. No. Bueno, dice, está bien. Así le dice. Pero estaban ebrias, estaban reébrias. Estaban en pedos. Claro, en pedos. No estaba bien ni igual, ¿eh? No, no. Una persona estaba trabajando. Le podría haber dicho, te lo limpio con la lengua también. En eso es acoso. Acuérdico, acoso. Lo, le saca la ropa, le, lo baña en aceite de patito. Le dijo eso y lo terminó haciendo ella. Lo baña, le dice un tate eso. En esa época no había restricciones. Los lleva al living en un calzoncillo es elit blanco, que no era ni boxer ni cosas. Es un poquito más grande. Esos que traían como protector de huevera, no sé si ustedes lo conocen. Si ustedes, bueno, tienen una cosa adelante como de toalla. Ay. Un calzoncillo con toalla del lado de adentro, que te hace un poquito más. En esa época estamos hablando de 80. ¿Tenía eso puesto él? ¿O se lo dieron? No, un calzoncillo era... Él venía con eso. Se usaba eso en esa época. ¿Y cualquiera usó un calzoncillo? ¿Vos andás sin calzoncillo abajo? Sin calzoncillo. Bueno, como él, entonces no. Bueno, lo llevan, lo bajan al living, lo meten desnudo con la gorra nomás, y ahí lo hacen bailar. Está un poco mal todo, ¿no? Así, José, mirá. Eso es una cosa así. Ah, ahí va. Lo hacen bailar, hacen una correa, una correa, pero amenazándolo con que si no van a llamar al correo diciéndole que está repartiendo cartas a una hora que no. Está un poco mal todo. O Alberto dice, sí. Muy cancelable. Bueno, en esa época no. En esa época estaba mejor visto. Privación de la libertad. Bueno, lo meten por ahí, ahí en el living, lo suben a una mesa, y lo hacen bailar entero el lado oscuro de la luna de Pink Floyd. ¿Entero? ¿Qué mirada? Estaba escuchando entero. ¿Entero? ¿Señoras? Al tipo lo hacen bailar una hora entero. Frotándose arriba de una cosa. Que Mone iba, que Dark Side iba, que viene esto, que Eclipse, que pasa a hechos. Esco raro, además, para bailar. Sí, pero era lo que tenían para escuchar. Sí, sí. Estaban escuchando eso. No tenían, era el marido de una de las mujeres que estaban ahí. El marido no lo había. No, el marido no lo había. Era eso un astango, te imaginabas. Gualberto se retira avergonzado de todo lo que va. Pero ya un trajado. En bicicleta, imagínate. Sí, pero con la ropa te pones una ropa aceitado. Con la ropa de arriba se te empieza a todo mojado. Ahora entiendo por qué hoy estabas tanto con el aceite. Claro. Estuviste con esta investigación y te quedó. En bici a la casa. Se resbalaba con la bici en tan acertado. Y la semana posterior lo llaman para otra reunión, ofreciéndole el doble de lo que ganaba en el correo, Gualberto. Y ahí él empezó a cerrar. Sin dudarlo, vuelve él mismo ya con una botella de aceite de patito, un disco de Queen, porque era fanático de Queen. Y dice, no, yo empiezo a bailar Queen. Si tengo que bailar, empiezo a bailar Queen y no de Garza y Ordemun. A partir de ahí lo empiezan a llamar de bares, locales nocturnos. Inicia una carrera como stripper estable de Pindongas, un bar que estaba ubicado en zona oeste de la ciudad. Es como estable, queda como estable. No para de laburar. ¿Y a él le empezó a gustar? No, 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 no. Cuando llega el furor de Village People a la Argentina, con todos disfrazados, forman la gente de la villa, un grupo de covers de strippers, que es el primer grupo de covers de strippers de la ciudad. ¡Qué gente creativa! ¡Maravilloso! Increíble. Se llama la gente de la villa, con lo cual también se le podría decir que tiene una preponderancia a la hora de la cumbia villera, también de inventar la cumbia villera, porque la gente de la villa traduce en Village People a eso y mete eso. En el 83 muere de un botellazo. ¡No! ¡No, no, no! ¡Trágico! En una... Pero aparte lo tiró así, yo no me lo sabía ver. En una discoteca, por alguien que no lo soportó. No había ni currido 30 años. No, ni 30 años tenía. Y nunca se supo. Nunca se supo. Y no había cámaras. No había cámaras. Aparentemente fue un marido celoso en un bar. No te puedo creer. Pero, o Alberto Dañini, el primer stripper que tiene la ciudad de Rosario, estaría cumpliendo años. O ya cumplió, perdón, el 16. No sé qué día. Hace dos días. Hace dos días. Hace dos días. No puedo hablar de una hora de Dark Side of the Moon porque dura 43 minutos. Sí, bueno. Hay una falla en el relato ahí. Bueno, está bien. Eso, 43 minutos, flaco. No, quizás lo pusieron de nuevo. No, volvieron a poner el mismo tema. Manny lo pusieron dos veces y le tiraban con monedas. Sí, y aparte la púa vuelve al mismo lugar. Eso dice la crónica del día, pero viste cómo son. A veces... Puso una hora por poner. Una hora y son 40 minutos. Bueno, es lo mismo como cuando dicen te doy una hora de fiesta. Bueno, son 40. Ahí está, Alberto Dañini, el primer stripper que tienen. No, no te puedo creer. Que tiene la ciudad. ¿Cómo se va a bailar así? Y nos vamos a despedir con una coreografía en honor a él. ¿Nosotros vamos a bailar? Yo no la preguiqué. No, pero es como para hacer una coreografía. ¿Vos nos vas guiando? No, tampoco. En sus casas pueden bailar con una coreografía en honor a Walberto, que fue nuestro primer stripper. No, no.